Buenas tardes con todos, soy el Dr. Abel Samanés, pediatra neonatólogo, especialista en oxigenación por membrana extracorpórea del Instituto Nacional de Salud del Niño. Les quiero dar la bienvenida el día de hoy para poder guiarlos un poco en lo que es el tema de neonatología durante sus edulos. Este es un cuadro que forma parte de una evaluación integral en el recién nacido. Se llama lo que es la estrategia ACORA. Cuidado del recién nacido enfermo, críticamente enfermo. Es una estrategia que se hizo en Canadá y que sirvió mucho para un enfoque lo que era del recién nacido. ¿Cómo es que yo me presento ante un recién nacido? ¿Cómo el recién nacido se presenta ante nosotros? Todo paciente que va a ingresar a este sistema, todo bebé que nace, siempre parte de unas preguntas. Una de las primeras preguntas es... Es ver... Disculpen. Es definir en qué recién nacido se está de riesgo. Ustedes ven un primer ítem que dice el bebé no está bien. Acá es muy importante la intuición que uno como personal de salud, capacitado o no capacitado, le ve. Si yo lo veo polipnéico, digo este bebé no está bien. Si lo veo con una intolerancia oral, vómito, me agujita demasiado, lo veo muy hipoactivo, está durmiendo mucho más de lo debido, este bebito no está bien, ingreso acá. O sea, tengo que ver cuáles son los factores de riesgo que tiene este bebé. Cultura prematura de membranas, hijo de madre preclántica, mamá con infección urinaria, hijo de madre añosa, primípara, hijo de una mamá por ductura de violación, etc. De ahí el siguiente ítem es... ¿Requiere estabilización de este bebé luego de la reanimación? Si el bebé no está bien, tiene factores de riesgo y requiere una estabilización luego de la reanimación, estamos diciendo que ya está ingresando dentro de la estrategia ACORN. Y el primer paso para ingresar en la estrategia es definir si este bebé va requerido de reanimación neonatal. Reanimación, que si bien es cierto, nos regimos a todas las normas dadas por la Academia Dominicana de Pediatría. ¿Cómo yo defino si este bebé requiere reanimación? Si tiene una respiración inefectiva o sea una respiración jadeante. Si tiene una frecuencia cardíaca menor de 100 o si tiene cianosis central. Esto es de la estrategia ACORN. Ojo, no son iguales que las preguntas de la Academia Americana de Pediatría para definir qué paciente requiere RCP. Bien, estamos haciendo una diferencia, que este es el sistema ACORN, más no dado por la Academia Americana de Pediatría. Una vez que yo defino, este paciente ingresa a la estrategia ACORN. Mi primer ítem es la evaluación inicial. La parte respiratoria. Tengo que definir, ¿este bebé tiene dificultad para respirar? Respira más rápido, tiene mucho trabajo respiratorio, muchas retracciones intercostales, supraesternales, sucifoidea, sí o no. O el bebé recibe asistencia respiratoria. ¿Qué tipo de asistencia? Solo oxigenoterapia, cánula binasal, casco cefálico. ¿Qué es lo que yo le estoy dando? El siguiente ítem es la parte cardiovascular. Al examen, este paciente está pálido, está reticulado o está gris. Tiene pulsos débiles. Presión arterial baja. La presión arterial media normal en un recién nacido. Presión arterial media en un recién nacido a término está por encima de 45 y 50 milímetros de mercurio. Ojo, ¿ah? ¿Qué tipo de asistencia respiratoria no responde al oxígeno? Sospechemos de una cardiopatía congénita. Si el bebé está muy taquicábrico, mayor de 220, ¿qué hacemos? ¿Tratamos o no tratamos? Para el enfoque del recién nacido, este programa es excelente. Es como ustedes lo van a manejar. Luego de la parte cardiovascular, evalúo la parte neurológica. El bebé tiene un tono normal. Acordémonos que el tono normal de un recién nacido es en cuadriflexión, ligera flexión con manos en puño. Este bebé presenta temblores o presenta convulsiones. Si yo tengo tono normal, marco un check. Tengo temblores, marco un check. Y así yo voy marcando. Luego, este neonato tiene... El neonato tiene... Cuatro. ¿Tiene algún defecto quirúrgico o no? Hay un defecto en la pared abdominal anterior, tipo astrosquisis, tipo onfalocele. ¿Tiene vómitos o dificultad para deglutir? ¿Tiene una distensión abdominal marcada? ¿O hay una eliminación tardía de meconio? ¿O tiene un anímperforado de eliminación tardía de meconio? Entiéndase como mayor a 48 horas sin eliminar deposiciones. Posteriormente, seguimos con la evaluación de líquidos y electrolitos. ¿El bebé cuánto de glucosa tiene? Menos de 47. ¿Está en riesgo de hipoglicemia? ¿Qué pacientes están en riesgo de hipoglicemia? Pequeños para la edad gestacional, grande para la edad gestacional, macrosomía fetal. Prematuros también están en riesgo de hipoglicemia. ¿O este bebé no se alimenta o no debe alimentarse? Siguiente ítem es termoregulación. Es un tema importante en el recién nacido. ¿Regula temperatura o no? Si está hipotérmico con una temperatura menos de 36.7 o tiene más de 37.2 axilar, entra en este ítem. ¿Y tiene riesgo aumentado de inestabilidad térmica? ¿Sí o no? ¿A quiénes consideramos riesgo aumentado? A prematuro, paciente crítico, paciente asfixiado. A ellos consideramos con pacientes que tienen alto riesgo de inestabilidad térmica. Una vez que ya procedimos a la evaluación de todos los sistemas, venimos a lo que es el listado de problemas. Tenemos que poner, tiene problemas respiratorios, si es que alguna de estas salía, tiene un problema cardiológico, neurológico, un problema quirúrgico, tiene una infección, de todos los que yo englobe acá, ingreso a una secuencia y esa secuencia me va a decir qué hacer y cómo llegar al diagnóstico de una manera adecuada. Después de realizar esas secuencias que se basan en diagnóstico y tratamiento, considero el traslado a una zona de mayor complejidad. Un tema importante es el momento de cuándo decidir. Por ejemplo, en la parte respiratoria, que es uno de los mayores problemas y problemas durante la adaptación del recién nacido, tocamos este tema. Uno, secuencia respiratoria. ¿Quiénes ingresan acá? Si es que tiene dificultad para respirar, si es que tiene una frecuencia respiratoria mayor de 60, si es que recibe algún tipo de asistencia respiratoria. Si no tiene ninguna de estas, nos vamos al listado de problemas. O sea, si es que tiene otros problemas. Si el bebé está ya con estas respuestas afirmativas, viene a la secuencia respiratoria. ¿Qué me dice la secuencia respiratoria? Uno, usted lo que tiene que hacer es mantenga la vía aérea permeable. Primero, es limpiar todo lo que son secreciones. Primero boca, luego nariz. Y posición de olfateo. La posición de olfateo es aquella posición en la que el hóbulo de la oreja corre en una línea perpendicular hacia el hombro. Luego dice, administre oxígeno necesario para mantener una saturación entre 88 y 95%. Saturación que de ahora en adelante queremos. Saturación arterial objetivo es del 91 a 95% en recién nacidos. Tanto prematuros como en a término. Luego dice, comience y continúe el monitoreo. O sea, con oximetría de pulso, monitoreo cardio-respiratorio, presión, concentración de O2. Si respira espontáneamente, calculamos el puntaje a coro. Para no marearnos, vamos a calcular el puntaje de Silverman-Anderson. Ese puntaje nosotros lo vamos a calcular. Entonces, cuando ya calculamos el puntaje de Silverman-Anderson. Estamos diciendo, si tiene una dificultad respiratoria leve, puntaje a coro menos de 5. En Silverman-Anderson sería menos de 3. Que dura menos de 4 horas. Si tiene una dificultad respiratoria moderada de 3 a 7, valoración de Silverman-Anderson. Digo que es una dificultad respiratoria moderada. Y también englobo toda dificultad respiratoria persistente o nueva. Si el puntaje es mayor de 8, ya sea en Silverman-Anderson, estoy diciendo que es una dificultad respiratoria grave. Si el paciente tiene apneas o jadeo, que es una respuesta respiratoria ineficaz, ingresa en este grupo. Entonces, ¿qué nos dice el sistema COR? Nos dice, si tiene una dificultad respiratoria leve, puntaje menos de 5 y dura menos de 4 horas, hago una historia, examen físico, realizo pruebas diagnósticas, establezco un diagnóstico presuntivo. Taquimia transitoria, dificultad respiratoria leve. Si persiste por más de 4 horas, tengo que evaluar nuevamente, diagnosticar y tratar. Si tengo una dificultad respiratoria moderada, con puntaje de 5 a 8 o grave mayor de 8, en la moderada considero CPAP. En la mayor de 8, estoy de acuerdo con la ventilación mecánica. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Tener un acceso vascular, radiografía de tórax, clases en sangre, considerar una interconsulta con el personal más capacitado. Si tengo el diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio, o sea, una membrana dialínea prematuro, considero surfactante. Si tengo aspiración necolial, neumonía, hipertensión pulmonar persistente, hago cuidados de apoyo. Y si tengo un neumotórax, considero drenaje y seguimiento con radiografía. Y adentro, si respiro espontáneamente, repito el puntaje respiratorio, optimizo la oxigenación, optimizo la asistencia respiratoria. Por ejemplo, acá tenemos ciertas placas. Tenemos la placa de un paciente con una enfermedad de membrana... Por ejemplo, acá tenemos diferentes radiografías de tórax. Tenemos un paciente con una enfermedad de membrana y alina. Considero aquel paciente prematuro, generalmente menor de 28 semanas o menor de 1500 gramos. Patrón en vidrio esmerilado, como toma estos dos campos pulmonares. Mientras la enfermedad de membrana y alina más severa es, mayor déficit de surfactante, peor es el estado radiológico, porque hay un colapso pulmonar, colapso alveolar por el aumento de la tensión superficial. Miren esta membrana y alina grave. No se ve la diferencia del corazón de los pulmones, y a eso se llama signo de la silueta. Radiopacidad bilanderal. A diferencia de la taquimia transitoria del recién nacido, que es por un déficit en la reabsorción del líquido pulmonar, como se ve acá, se ve un tórax sobreexpandido, se ve una sisuritis, algo de herniación intercostal, pero se ve una sobreexpansión. Igual acá, lo que nos están demostrando es la taquimia transitoria del recién nacido, la sisuritis, y otro nombre le llamamos en la biografía corazón peludo. El síndrome de aspirativo meconial, por la aspiración meconial, es un patrón en parches, áreas de sobredistensión, áreas de radiopacidad. Neumonía neonatal es un similar. Entonces, enfoquémonos en lo que es la parte respiratoria, cómo enfocar a un bebé con dificultad para poder respirar. Este es uno de los problemas que más frecuentemente les va a tocar durante su vida profesional y más aún durante el cero. ¿Qué es el síndrome de dificultad respiratoria? Es un cuadro que se va a dar en el recién nacido con taquimia, aumenta la frecuencia para poder respirar y poder compensar esta dificultad. Cianosis, quejido, retracción subcostal y grados variables de compromiso de la oxigenación. Generalmente es en las primeras horas de vida, también tiene varias causas de las cuales puede personalizar. ¿Cuáles son las patologías con mayor prevalencia y seriedad? Tenemos membrana hialina, broncoleumonía, síndrome de aspiración meconial, hipertensión pulmonar, pacientes con hernia diafragmática congénita, taquimia transitoria del vecino nacido. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgos? Si yo tengo un prematuro menor de 34 semanas, tengo la probabilidad de que sea una enfermedad de membrana hialina. Si tengo un recién nacido o hijo de madre con coriognitis o RPM prolongado, me suma a una causa infecciosa, como es la bronconeumonía. Si tengo antecedente de un bebé con dificultad respiratoria, como el líquido amniótico meconial, síndrome de aspiración meconial. El recién nacido con hernia diafragmática, que está para confirmar su cuadro. El recién nacido con hipertensión pulmonar primaria o secundaria, como otra causa de síndrome de dificultad respiratoria. ¿Cuáles son las causas? Solamente la dificultad respiratoria puede ser respiratoria, como lo dicen, o puede ser por una causa extrapulmonar. Tenemos, ejemplo, las cardíacas, ya sea por una cardiopatía hipoflujo, ya sea una cardiopatía hipoflujo, disminución del gasto cardíaco, etc. Las causas metabólicas tenemos hipoglicemia, hipotermia, acidosis, tirotoxicosis e infecciosas. En el sistema nervioso central el consumo de drogas, de hemorragia, edema e infarto. Y en las causas sanguíneas, hiperviscosidad, hipovolemia, anemia y metahemoglobinaria. Son todas las causas, o sea, no solamente es de manera respiratoria. Tenemos, por ejemplo, la escala de Silverman-Anderson. En neumatología hay dos escalas, la de Silverman-Anderson y la de Downes modificado. ¿Cuándo usan una? ¿Cuándo usan la otra? Generalmente Silverman-Anderson usábamos con mayor frecuencia, por una cuestión de costumbre. Hubo hace unos 10 años un estudio en el que diferenció quién es un Silverman-Anderson y quién es un Downes modificado. Esto fue publicado en el Neo Review y la verdad es que no tuvo mayor valor. El estudio dijo, Silverman-Anderson para todos los prematuros con membrana y alina Downes modificado para todos los vecinos nacidos. Pero lo que nosotros hacemos es usar la escala de Silverman-Anderson para todos los vecinos nacidos. La escala de Silverman-Anderson tiene cinco variables. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y un puntaje asignado de cero puntos, de un punto, de dos puntos. Si es de uno a tres, dificultad leve. Si es de cuatro a seis, moderada. Si es mayor de siete, dificultad respiratoria severa. A mayor puntaje, el chico está peor. No es como el APGAR. Hay una mnemotecnia que dice Di-Re-Que-A-L-E-T-I. El DI de disbalance tóraco-abdominal, disociación tóraco-abdominal. Veamos, si el bebé tiene un bamboleo, una respiración tóraco por un lado y del abdomen por otro, dos puntos. Si el bebé tiene un retraso inspiratorio, pero también con algo de bamboleo, un punto. Si el bebé tiene una respiración por lo demás tranquila, cero puntos. Y sincronizado, cero puntos. Ve de retracción external. Si el bebé tiene una retracción marcada, dos puntos. Si tiene una retracción apenas visible, un punto. Sin retracción, cero puntos. Si tiene quejido, ¿qué es lo que sucede? El paciente tiene mayor dificultad respiratoria. Si este quejido, lo escucho sin estetoscopio, dos puntos. Si lo escucho con este quejido, apenas audible con estetoscopio, un punto. Si está ausente, cero puntos. Si tengo un aleteo nasal muy marcado, le doy dos puntos. Si tengo un aleteo nasal moderado, un punto. Si tiene un aleteo nasal ausente, cero puntos. Y por último, la de TI de tiraje intercostal. Si el tiraje intercostal es marcado, dos puntos. Si es apenas visible, un punto. Si no hay, está ausente, cero puntos. La taquimia transitoria del recién nacido es una de las patologías más frecuentes. Tiene un curso corto, benigno. Generalmente se ve en el recién nacido que está a término o que está cercano al término. Ejemplo, un prematuro tardío. Tiene mayor frecuencia en los partos por cesárea. Pero siempre tenemos que tener en consideración que es un diagnóstico de exclusión. Con neumonía neonatal, enfermedad granayalina, cardiopatía. Tipo de enfermedad no infecciosa. Generalmente en el niño prematuro tardío. Presenta taquimia. Es una frecuencia respiratoria mayor de 60 por minuto. Y dificultad para poder respirar después de las primeras 6 horas. ¿Qué pasa si tengo un bebé que nació por cesárea? En sus primeras 4 horas comienza polimneico. Pero con la cual luego cede. El diagnóstico sería una adaptación pulmonar del recién nacido. ¿Y por qué se va a deber esta taquimia transitoria? Por la pretensión de líquido pulmonar con atrapamiento de aire. Entonces, la fisiopatología de la taquimia transitoria del recién nacido. Es que... Veamos esta imagen. Cuando nosotros... Esto es antes de nacer. Esto es... Post-nacimiento. Antes de nacer nosotros necesitamos lo que es el líquido pulmonar fetal. Este líquido pulmonar fetal nos sirve para lo que está necesitando el crecimiento y desarrollo de todos los espacios alveolares. Entonces, tenemos acá unos canales epiteliales de cloro en los cuales van a hacer que estos ingresen cloro más agua hacia el espacio alveolar y así formar el líquido pulmonar fetal. Cuando el bebé va a nacer, la mamá antes inicia un trabajo de parto. Ese trabajo de parto, que la mamá es una situación de estrés, genera una serie de liberación de catecolaminas. Entonces, seis horas antes de que nazca el bebé, seis horas antes de todo lo que es el trabajo de parto, las catecolaminas hacen un cambio en estos canales de cloro y los convierten a canales epiteliales de sodio para comenzar la reabsorción de este líquido pulmonar fetal, del líquido pulmonar fetal hacia el sistema linfático y venoso. Ese es el cambio configuracional que se da. ¿Qué es lo que pasa? Si un niño nace por cesárea, se pierde este proceso del trabajo de parto y no se produce una adecuada reabsorción del líquido pulmonar fetal. Acá, como bien claro lo dice, que hasta en un 45%, seis horas previas al nacimiento, se comienza la reabsorción del líquido pulmonar fetal. ¿Y cuánto demora desde que nace el bebé hasta que obtiene una adecuada función respiratoria en toda la eliminación del líquido pulmonar fetal? Hasta seis horas. Va a demorar que el bebé... Por eso, lo más frecuente es, me nace un bebé, ya sea una cesárea o un prematuro tardío, o ya sea un bebé de un parto vaginal precipitado, que tampoco no se da este proceso de una adecuada reabsorción del líquido pulmonar fetal, comienza con cierta dificultad para poder respirar. Algo taquimnéico. ¿Qué es lo que hago al bebé? Lo pongo en la cervocuna, le coloco un pulso oxímetro, voy monitorizando la saturación de oxígeno durante las cuatro a seis primeras horas. Si durante estas cuatro a seis primeras horas el bebé se tranquiliza, la frecuencia respiratoria se normaliza, la saturación de oxígeno también, digo, este bebé tuvo un síndrome de adaptación pulmonar por un retraso de la reabsorción del líquido pulmonar fetal. ¿Pero qué pasa si este bebé sigue con dificultad respiratoria, sigue polimnéico, sigue taquimnéico, con algo de retracciones, pasa a las cuatro a seis horas y con todos los factores de riesgo podría sospechar de un bebé con taquimnéa transitoria recién nacido? En la radiografía de toras, ¿qué es lo que yo debo encontrar? Unos toras hiperinsuflados, aplanamiento diafragmático, es un toras casi hiperlúcido por el atrapamiento aéreo, miren acá, esta herniación intercostal, no se ve tanto acá, pero acá sí se ve lo que es la cisunitis y la otra que se le llama un corazón velludo, un corazón peludo, eso es un signo característico de taquimnéa transitoria recién nacido. Generalmente no tomamos ninguna muestra de gases, pero si tomaríamos una muestra de gases de un paciente más comprometido, algo de acidosis respiratoria e hipoxemia leve. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento sería de absorber ese líquido pulmonar fetal, aumentando la vasodilatación capilar pulmonar y la presión en la vía aérea. ¿Cómo consigo eso para desplazar todo el líquido y ser repuesto por aire? Con oxigenoterapia, si el bebé requiere de oxígeno, se le coloca oxígeno, ya sea una canona binasal, o generalmente se usa un casco cefálico con una FIO2 no mayor al 40%. Eso va a conseguir vasodilatación capilar pulmonar y aumenta la presión media en la vía aérea. Eso es taquimnéa transitoria del recién nacido. Enfermedad de membranayalina. ¿Por qué se da la enfermedad de membranayalina? Porque hay un déficit de surfactante pulmonar, generalmente por inmadurez pulmonar. La mayor incidencia se va a ver en niños prematuros, generalmente menores de 29 semanas. Mientras más prematuro es, mayor probabilidad de membranayalina, a diferencia del a-término. O sea, una relación inversa con la edad gestacional. Dentro de la fisiopatología, lo más resaltante es la ausencia o déficit de surfactante. Si no hay surfactante, se da un colapso alveolar. Y eso va seguido de una atelectasia progresiva. Si el paciente tiene una atelectasia progresiva por el déficit de surfactante, va a ingresar en un cuadro de insuficiencia respiratoria. ¿Qué factores de riesgo es los que ustedes tienen que valorar para que tenga una membranayalina? Diabetes mellitus, embarazos múltiples, parto por cesárea, asfixia, que se da un síndrome de inactivación del surfactante, estrés por frío, sexo masculino, eritroblastosis fetal, hemorragia materna, prematuro, menor de 32 semanas. Son factores de riesgo. ¿Y qué factores me disminuyen la probabilidad de hacer una membranayalina? O sea, ¿me reducen el riesgo de una membranayalina? Si la mamá es fumadora, si tiene hipertensión arterial, si tiene una ruptura prematura en membranas, si está usando corticoides, si es una restricción de crecimiento intraútero, si nace por parto vaginal o tiene una edad gestacional mayor a las 32 semanas. Esto me disminuye el riesgo. ¿Por qué? Porque yo digo que estos cuadros son un cuadro de estrés materno. El estrés libera cortisol. Cortisol a nivel pulmonar, a nivel de los neumocitos tipo 2, hace una mayor síntesis de surfactante. ¿Cuáles son las medidas que yo tengo que prevenir para que un bebé me haga membranayalina? 1. Tengo que prevenir el parto prematuro. ¿Cómo tengo que prevenir con todas mis maniobras de gineco-obstetricia? O sea, uso de tocolíticos, uso de antibióticos, si el caso fuera una infección la que está generando el parto prematuro, o uso de corticoides prenatales. Ya la evidencia está que el corticoide prenatal va a disminuir el riesgo de síndrome de distrés respiratorio. Tiene un odds ratio menos de 1, o sea, es preventivo, es 0.35. Los mayores beneficios se observan cuando el intervalo de tiempo entre el tratamiento y el parto es entre las 48 horas y los 7 días post primera dosis. ¿Cuál usar? Dexametasona, betametasona, ¿cuál es el que ustedes me recomendarían? En realidad, cualquiera de los dos. Muchas veces nosotros nos guiamos, ¿por qué? Porque la betametasona solo son dos dosis de 12 miligramos cada 24 horas. Pensamos que tiene mayor efecto que la dexametasona, que es 6 cada 12 por 4 dosis. En realidad, ambos tienen la misma función, y esto fue descrito por la revista Cochrane. Toda embarazada en riesgo del parto prematuro entre las 24 y 34 semanas debe recibir corticoides antenatales en ausencia de coriamnionitis. El uso de dosis repetidas de corticoides en aquellas embarazadas que no han tenido aún el parto después de 7 días no ha demostrado beneficios. Pero, ¿cuándo es que yo doy el segundo ciclo de corticoides? A partir del día 14. Segundo ciclo a partir del 14 días del primer ciclo de corticoides. Ejemplo, tengo un prematuro de 26, un embarazo de parto pretéomino, de 26 semanas que la mamá tiene una infección urinaria, ingresa con amenaza de parto pretéomino, hago todas mis maniobras para prevenir el parto pretéomino, pero tengo que madurar esos pulmones del bebé. Tengo 26 semanas, hemos quedado, 26 semanas. Le coloco dexametasona, sus 4 dosis, coloco sus antibióticos, uso tocolíticos y se acabó lo que era la amenaza de parto pretéomino. Total, la mamá se va a la casa, no dio a luz, no fue prematuro, tenía 26 semanas, pero 2 semanas después, 28 semanas, vuelve a recaer con otra infección. Ya pasaron 14 días. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Igual, uso de tocolíticos, uso de antibióticos, pero ya se plantea el segundo ciclo de coarticoides. ¿Ya? ¿Y de qué semana, a qué semana doy los coarticoides prenatales? Cuando tengo un embarazo pretéomino entre la semana 24 y las 32 semanas. ¿Cómo lo diagnostico? Clínica, tengo un paciente prematuro que me hace dificultad respiratoria. ¿Ha tenido o no ha tenido coarticoides prenatales? Hay una dificultad respiratoria que es de comienzo precoz. Cuando yo digo comienzo precoz, en neonatología es menor a 4 a 6 horas. Eso digo que es una dificultad respiratoria de comienzo precoz. Murmullo vesicular disminuido, diámetro antero-posterior disminuido. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay un colapso alveolar. Y tiene una respiración parado-hala. Ya hemos dicho la clínica, ya hemos dicho qué es lo que sucede en este paciente. Hay un colapso pulmonar. Por eso es que todo se ve radio opaco. Coloco surfactante. Y a la media hora miren cómo se limpia sus pulmones. Y a las 3 horas ya está mucho mejor. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que brindar primero, como todo prematuro, maniobras de reanimación, darle oxígeno si necesita, fracciones inspiradas de oxígeno según lo que necesite, ambiente térmico neutral, oxígeno terapia para mantener una saturación de 91-95%, equilibrio hemodinámico y uso de antibióticos. Porque a veces es difícil diferenciar la enfermedad de membrana y alina de la bronconeumonía por esterotococo por esterotococo de grupo A. ¿Cuál es el tratamiento que le tengo que dar? Si la causa es déficit de surfactante, le tengo que dar surfactante pulmonar, ya sea en cualquiera de estos dos momentos. ¿Qué otra cosa tengo que dar si todo está colapsado? Presión positiva en la vía aérea. Uso de CPAP. Presión positiva contiene en la vía aérea. Y observo los requerimientos de oxígeno según el paciente. Ventilación mecánica, o sea, colocar un tubo endotraqueal para que pueda respirar asistencia respiratoria mecánica. Aquellos pacientes que demuestren una insuficiencia respiratoria de moderada a grave, pero que sea de característica progresiva. Tengo que manejar todas las patologías asociadas y adescritas. El síndrome de aspiración meconial es un síndrome que se caracteriza por dificultad para poder respirar que presente el recién nacido con líquido amniótico teñido de meconio y que no se puede explicar por otra causa. Esta epidemiología es clara. Hasta un 10% de los recién nacidos con líquido amniótico teñido de meconio desarrollan aspiración meconial y un tercio de ellos requieren ingresar a ventilación mecánica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que sea un post-término, que tenga meconio espeso en cuerdas vocales, pruebas de bienestar fetal alteradas, que tenga un APGAR bajo, generalmente APGAR menor a 3 a los 5 minutos. Que sea hombre, que tenga una mamá hipertenso diabética, ellos hacen mayor cuadro de insuficiencia utroplacentaria, desprendimiento de placenta, restricción del crecimiento intraútero, prolarso de cordón, nulliparidad o consumo de drogas, o cocaína. En realidad, cualquier evento que cause una hipoxia marcada. ¿Qué es lo que sucede? El bebé por un estímulo hipóxico elimina meconio como una respuesta frente a este estímulo hipóxico. Cuando un bebé menor de 37 semanas tiene líquido amniótico tenido meconio, tengo que sospechar de listeria monocitógenos. ¿Por qué? Porque el prematuro menor de 37 semanas no tiene esta respuesta frente al estrés, frente a la hipoxia, no hace esta respuesta de eliminar meconio. ¿Ya? Un poco de literatura. ¿Cuáles son los mecanismos por el cual daña el meconio el aparato respiratorio? Uno, por ejemplo, acá tengo la vía aérea, tengo un bronquiólogo y tengo un albiólogo. ¿Qué pasa si en esta parte hay una obstrucción completa de este bronquiólogo? ¿Qué pasaría con el aire? No entra aire ni sale aire. Este pulmón se colapsa, esta parte distal a la obstrucción completa, mayor probabilidad de atelectasias. ¿Qué pasa si la obstrucción ya no es completa, si no es de forma parcial? Solo hasta acá entra aire, pero tiene cierta dificultad para salir. Hace un fenómeno de válvula y este fenómeno de válvula acá, ¿qué es lo que va a generar? Sobredistensión. Sobredistensión pulmonar, la cual se va a ver en la radiografía de toras como un patrón en parches, áreas de colapso alveolar como áreas de hiperinsuflación. Acá tenemos los factores de riesgo que ya lo habíamos descrito. ¿Cómo se presenta el paciente? Tiene dificultad para poder respirar, tiene taquimia, tiene acidosis, tiene cianosis, tiraje, aleteo nasal, quejido, dificultad respiratoria que es inmediata después del parto, neumomediastino, neumotórax, e hipertensión pulmonar. Hallazgos radiográficos, este es un infiltrado en parches, áreas de atelectasia, áreas de sobredistensión, igual tiene ciertas áreas de infiltrados en parches y áreas de sobredistensión. Una de las complicaciones más frecuentes son los neumotoras, vulturas violeras. ¿Y cómo lo clasifico? Lo clasifico de leve, si tiene unos gases arteriales normales, si está taquimnédico, pero me quiere menos de 48 fio, menos de 40% durante 48 horas. Moderada, si tiene unos gases anormales, está taquimnédico y por más de 48 horas me quiere fio mayor a 40%. Una clasificación de SAM severo cuando tiene hipertensión pulmonar, todos en ventilación mecánica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una adecuada oxigenación, adecuada prevención de perfusión, uso de inotróficos, corregir trastornos metabólicos, hipoglicemia, acidosis, antibióticos empíricos, ambiente térmico, ambiente térmico neutral y mínima manipulación. Posteriormente tenemos el cuadro de neumonía neonatal. Es un cuadro infeccioso que generalmente aparece antes de las 48 horas de nacido. Aquel bebé que presenta dificultad respiratoria más un cuadro infeccioso. ¿Cuáles son los agentes causales de los más frecuentes? Estratococo del grupo B, Echerichia coli, Listeria monocitógenes, Hemófilos, Influenza no tipificado, Enterococo, Ureaplasma. Esos son algo menos frecuentes. Nosotros en el país no tenemos monitorización a las mamás. O sea, no hacemos esta diferencia de qué mamá es portadora o no el Estratococo del grupo B, a diferencia de otros países que sí se hace la diferencia. Según estos riesgos de ser portador cambian nuestra manera de pensar. Y en la sepsi y en la neumonía neonatal de inicio o tardío es aquella que aparece como cuadro de infección respiratoria pasada a las 48 a 72 horas. ¿Cómo tengo que sospechar? Si la mamá tiene una infección con natal, en la fiebre, hijo previo con Estratococo, el grupo B o Listeria, infección del tracto urinario materno reciente, si tiene un embarazo antecedente materno o embarazo con dispositivo intrauterino o telecobre que se asocia a sepsis y bronconeumonía, perfil biofísico alterado. Y en el recién nacido es aquel bebé que presenta dificultad para poder respirar que se agrava progresivamente, asociada a inestabilidad térmica prematuro que nace con líquido meconial. Eso es todo lo que es enfoque desde el punto de vista respiratorio. Me gusta mucho esta parte de lo que es el ACOR, primero. Ahora, otro tema importante es la sepsis neonatal. Ustedes que van a estar en provincia, que van a estar muy alejados, es muy importante cómo sospechar sepsis neonatal para una adecuada derivación a otro sistema de salud. Volvemos a la estrategia ACOR y la estrategia ACOR me dice en infección primero hay que ver todos los factores de riesgo. ¿Tiene algún factor de riesgo? RPM, acuérdense, RPM mayor de 18 horas, suena, ductura, prematura y membrana mayor de 18 horas, considerenlo como factor de riesgo, coriomneumitis. Coriomneumitis materna es un factor de riesgo y tú es otro factor de riesgo. ¿Ya? Ojo, signo de alerta ACOR, un signo de alerta en la sepsis puede enmarañar cualquier cosa, puede parecerse un cuadro respiratorio, puede parecerse un cuadro cardiovascular, digestivo, inestabilidad térmica solamente, trastorno hidroelectrolítico, trastorno de glucosa, etc. a ojo con la sepsis, lo que importa mucho es la intuición, deterioro clínico, todo esto importa para ingresar a lo que es ACOR, si tiene alguno de estos ingresamos a la secuencia de infección en la que me dice continúe con las secuencias de la lista de problemas, observe repitiendo la evaluación primaria con regularmente, si tiene un signo de alerta ACOR, deterioro clínico, madre con signo de infección, RPM mayor de 18 horas, R recién nacido prematuro menor de 34 semanas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obtener un hemocultivo, hemograma, un acceso venoso e inicio antibióticos, si tengo un recién nacido de término con RPM mayor de 18 horas, madre asintomática, prematuro, tardío, de madre asintomática, obtengo hemocultivo, hemograma, recuento y fórmula de plaquetas, observo en hospitalización por 48 horas y funciones vitales cada 4. Si tengo factores de riesgo, solo, en vez de nacido de término, sano, con una madre asintomática, recibió profilaxis para estretococco grupo B más de 4 horas antes del parto, sin profilaxis de estretococco grupo B y RPM de 18 horas, observo 24 a 48 horas, funciones vitales cada 4 horas. Mi diagnóstico sería sospecha de sepsis temprana, sospecha de sepsis adquirí en la comunidad, sospecha de sepsis nosocomial, sospecha de MNEC. Si yo tengo una sepsis sospecha de sepsis temprana y sospecha de que sepsis adquirí en la comunidad, inicio antibióticos con ampicilina amicacina o ampicilina gentamicina. Si sospecho de una sepsis nosocomial, estretococco o entrocolitis necrotizante, habitualmente cloxa o banco y genta o cefotaxima. Luego, hago una historia, considero punción lumbar, obtengo un cultivo si es más de 3 días, considero otros cultivos, establezco diagnóstico presentivo, considero interconsulta, agrego cefotaxima sin sospecho de meningitis, adecuo, suspendo el antibiótico de acuerdo a los cultivos, PCR dos veces con intervalo de 24 horas a partir de las 8 horas de vida, suele seleccionar que tiene mayor probabilidad de que todo sea negativo, de que no haya ninguna infección. ¿Cuándo decimos que es una sepsis de inicio precoz? Aquella que se presenta antes de las 72 horas de vida, o recién nacidos hospitalizados en UCIN, o recién nacidos a término menor de 7 horas de vida. Cepsis neonatal de inicio tardío cuando se presenta a partir del tercer día de nacido, o está hospitalizado en UCI, o más de 7 días de nacido. Esta es la incidencia, la mortalidad, la mortalidad precoz tiene mayor tasa que la mortalidad de inicio tardío, tiene mayor antecedente de prematurez y mayor antecedente de muerte en recién nacido a término. La fisiopatología, en sepsis de inicio precoz, nosotros sabemos que los organismos que colonizan la zona geniturinaria materna va a ser una infección ascendente, la cual va a contaminar el líquido amniótico, placenta, cerviz o canal vaginal durante el periparto o si se presenta una vultura prematura de membranas. Se adquiere el patógeno en el útero o durante el parto. ¿Cuáles son los factores de riesgo materno? Si la mamá ingiere periparto alimentos contaminados, ejemplo, productos lácteos no pasteurizados, como es el caso de la listeria monocitógenes, historia de cerclaje cervical o amniocentesis, colonización vaginal o bacteriuria por estrategorio del grupo B, RPM mayor de 18 horas y esta aumenta en 1% el riesgo con cada hora que pasa o signos de coriamionitis en la madre. Factores de riesgo para la mamá, factores de riesgo maternos, o sea que tengo una coriamionitis relación entre ruptura prematura de membranas e inicio de trabajo de parto. Realización frecuente de tactos vaginales más de 3, el riesgo es muy alto. Colonización de dispositivos intravaginales para monitorización fetal o uterina aumenta el riesgo. Líquido amniótico teñido y meconio también aumenta el riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el fetales o neonatales? La prematurez, el bajo peso, malformaciones congénitas, parto complicado, abgan menor de 6 a 5 minutos y los prematuros intervenidos con vías venosas o intubados. Los factores de riesgo sociales que hay una atención prenatal deficiente o tardía bajo nivel socioeconómico, bajo nivel socioeconómico en la madre, desnutrición materna, drogas maternas y sexo masculino. Son factores de riesgo sociales. Uno de los principales factores de riesgo, los principales agentes es estreptococo de grupo B. Ya habíamos dicho que en el Perú no se hace, no hacemos descarte en el Perú. No sabemos por qué. Echerichia coli en el mundo es la segunda causa de sepsis precoz, pero si nos permitimos a un trabajo publicado por el doctor Polin en la revista del Pediatrics, Echerichia coli en países menos industrializados es la primera causa. Los gran negativos de sepsis precoz. Listeria monocitógenes. La listeria es un vacilo gran positivo facultativo que se adquiere a través del consumo de alimentos contaminados, carnes lácteos. Es el 5% de las sepsis neonatales. Tercera causa de meningitis. Tenemos otros vacilos gran negativos, estafilococo negativos, y estafilococos aureus pueden ser contaminación o no. Las manifestaciones clínicas que van a presentar, las manifestaciones clínicas van a ser muy variables. Ahí tienen signos y síntomas que dependen de la edad gestacional. Raramente va a haber fiebre en las primeras 24 horas, excepto si la amesta febril durante el parto. Generalmente aumenta y predomina la hipotermia. síntomas generales va a tener va a ser un bebé aletargado, taquimnéico, bradicárdico, enanuria, no orinar, en medida que se está comprometiendo nivel renal, quejido, mala perfusión, acidosis, desaturación, mal llenado capilar, apnea, metracciones y mala alimentación. ¿Cuáles son los síntomas más severos en infección por gran negativo y micóticos? Apnea, bradicárdia y cianosis. Para el diagnóstico hallazgo de laboratorio, lo primero que debemos solicitar es un hemograma completo, me cuento leucocitos, neutrófilos, pero el problema es que tiene poca sensibilidad, mucho más nos importa lo que son los índices. Por ejemplo, el índice IT, leucocitos inmaduros sobre leucos totales. generalmente lo hacemos a partir de las 6 a 12 horas de nacido, porque damos tiempo a que hay una mayor respuesta inflamatoria, mayor liberación de tabloquina 6 y que esta se eleve. Se eleva generalmente se eleva a partir del estímulo infeccioso que se va a dar. 6 a 8 horas alcanzando una meseta a las 24 a 48 horas. Las plaquetas son de poca especificidad y sensibilidad para el diagnóstico y tratamiento. Aquí está lo que hablábamos de los mercantes de fase aguda. Generalmente lo tomamos a partir de las 6 a 8, 6 a 12 horas de nacido. Uno de los beneficios, ya sabemos que es una prueba en específica, la PCR de lo que tiene su alto valor predictivo negativo, o sea, con 3 PCR negativas, la probabilidad de que esté enfermo por eso es casi negativa. La procalcitonina es un propertido que se produce por los monocitos y los hepatocitos tienen una vida media de 24 horas, en los neonatos hasta 72 horas. La probabilidad de ser sinusocomial se duplica cuando una PST de 0.5 para recién nacidos preterno. Hemocultivos, siempre que vamos a iniciar antibióticos tenemos que cultivar la sangre para ver el crecimiento y el tratamiento dirigido mediante un cultivo. Para eso es sumamente importante cuánto de volumen tenemos de sangre. Si tiene un volumen de 1 mililitro sensibilidad 30-40%. Si tiene 3 mililitros hasta 70-80%. Muchas veces ¿qué es lo que pasa en las unidades de cuidados intensivos? Toman unas muestras de 0.5 cc las cuales generalmente tienen una sensibilidad de menos del 10%. O sea, menos frecuente que llegues que se llegue a tener un hemocultivo positivo. Uroanálisis y urocultivo tienen poca sensibilidad poca especificidad. Análisis de líquidos cefalofaquidos cuando hago una punción lumbar en el vecino ácido término. Cuando en el caso de la término y cércid precoz cuando ya tengo un diagnóstico en un cultivo por ejemplo me crece el chedichacol y tengo que hacerle punción lumbar para definir tiempo de tratamiento. O aquel paciente que tiene muchos signos neurológicos. Entonces para el tratamiento va a estar basado en patógenos etiológicos probables. Por eso que siempre vamos con una terapia empírica inicial. Para los recién, para las sensibles precoces que usamos ampicilina más un amino glucosio para cubrir los tres gérmenes más frecuentes. Tratocococos grupo B listeria monocitógenos de cherichacoli si bien es cierto usamos ampicilina metacina en algunos casos usamos ampicilina gentamicina no porque uno tenga mayor valor que el otro pero en casos de listeria monocitógenos gentamicina demostró mejor efecto sinófico in vitro en animales. Si sospecho de meningitis tengo que agregar cefotaxino ¿Qué antibiótico está contraindicado como antibiótico empírico? La ceftriaxona Ceftriaxona está contraindicada en vecinos nacidos ¿por qué? El vecino nacido termio tiene un 80% de probabilidades de hacer un cuadro de hiperbilibubinemia a diferencia de prematuro que acá es casi un 100% ¿Qué es lo que sucede? Antes de llegar al hígado la bilibubina va de la mano con la albúmina una bilibubina no conjugada ¿Qué pasa? Si yo inserto ceftriaxona en un vecino nacido la ceftriaxona se agarra de albúmina compite con la bilibubina y la bilibubina se queda libre ¿Y qué sucede con esto? Aumenta la probabilidad de que onicterus Si tengo homocultivos iniciales negativos ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver la condición clínica del paciente si es buena antibióticos se suspenden antibióticos a las 48 horas pruebas de seguimiento 48 horas posterior al inicio antibióticos hemograma PCR hemocultivo repetir plano en caso de meningitis independientemente del patógeno que tenga evaluación de neonatos asintomáticos en menor de 37 semanas de gestación con factores de riesgo para sepsis acá Polín describe dos factores de riesgo coriomionitis prom mayor de 18 horas es RPM mayor a 18 horas IAP profilaxis intraparto para este otro grupo de acá en el país no se hace yo tengo mis test diagnósticos un hemograma cultivos PCR a las 6 a 12 horas de nacido trato con antióticos de amplio espectro casi siempre si el cultivo me sale positivo le mantengo el tratamiento pero le hago una punción lumbar para ver que germen es y cuanto tiempo le voy a dar si el cultivo me sale negativo pero el bebé está bien y laboratorio son normales continúa con antibióticos y la madre recibió antibióticos durante la labor del parto que pasa si tengo hemocultivo negativo el infante luce bien en exámenes normales descontinúo antibióticos evaluación de los neonatos asintomáticos mayores de 37 semanas con gestación para factores de riesgo de sepsis solo consideran coriamionitis le tomo un hemograma PCR a las 6 a 12 horas antibiótico amplio espectro en la evaluación tengo que darle tengo que hacerle un cultivo positivo si me sale positivo continúo antibiótico si le puedo punción lumbar si el cultivo me sale negativo el infante luce bien y laboratorio normal continúo antibiótico si la mamá ha recibido si el cultivo me sale negativo infant remain si el hemocultivo a ver boquemos todo eso toda esta diapositiva evaluación de los neonatos asintomáticos mayores mayores de 37 semanas de gestación con factores de riesgo si tiene coriamionitis le pido un hemograma o lactante fase u a las 6 a 12 horas le doy antibióticos de amplio espectro siempre en coriamionitis si tiene hemocultivo positivo una punción lumbar y continúo con antibióticos si tiene hemocultivos negativos el bebé luce bien pero en laboratorio normal continúo con antibióticos si la mamá estaba tomando cultivo negativo el bebé luce bien y laboratorio normal suspende a las 48 horas a diferencia en recién asintomático mayor de 37 semanas con factores de riesgo para sepsis sin coriamionitis como que acá la cosa ya es más permisiva le tomo un hemograma y una PCR a las 6 a 12 horas no le doy antibióticos si no necesita manejo laboratorio normal uso sangre y laboratorio normal luce bien y haz de las 48 horas el otro tema importante es icteris ene natal hiperbilibobinemia ene natal ¿por qué es tan importante este tema? por el probable daño al sistema nervioso central que pueda causar la hiperbilibobinemia ene natal se va a dar en casi todos los recién nacidos casi dos terzos de los recién nacidos a término casi el 100% de los prematuros en algún momento tienen algún nivel de hiperbilibobinemia hay un desequilibrio entre yo produzco más elimino menos bilibobina esta es la forma como se produce la bilibobina desde la mayor producción por una destrucción de glóbulos rojos que es la base del 75% de la bilibobina luego esta del núcleo M es transformada en bilibobina la cual se transforma en bilibobina y esta es adaptada por una ligandina un receptor a nivel hepático se llega a conjugar a nivel el hepatocito para luego salir como bilibobina conjugada e irse hacia su eliminación ¿por qué este bebé tiene mayor probabilidad de ictericia? ¿por qué? porque tiene mayor número de glóbulos rojos acordémonos que el ambiente del bebé dentro de la barría de la mamá es un ambiente hipóxico al ser un ambiente hipóxico hay un mayor estímulo para producción de glóbulos rojos él nace con un hematocrito mayor a 45% tiene menos sobrevida el glóbulo rojo el glóbulo rojo en un adulto tiene un tiempo de vida media de 120 días a diferencia de un neonato que está por 60 a 80 días los eritrocitos están envejecidos en un proceso de destrucción hay una ingesta oral disminuida con una escasa flora intestinal función hepática insuficiente sangrados hematomas ausencia de placenta ¿cuándo yo comienzo a ver que el niño se está poniendo hictérico cuando la bilimumina total es mayor de 5 miligramos o decilitro puede ser que este bebé está hictérico ¿cómo es que esta va progresando? va progresando desde la cabeza hasta los pies tiene una progresión cefalocaular el niño se va poniendo amarillo primero la cabeza luego los pies existe una estimación en la que yo digo si este chiquito está hictérico hasta el tórax tiene una bilimumina aproximadamente de 10 si está hasta las plantas de dos pies la bilimumina es altísima está casi en 20 esa estimación se llama estimación de Kramer el gran problema de Kramer es que puede tener una interpretación equivocada en pacientes con piel oscura en pacientes con policitemia en pacientes con ictericia precoce en las primeras 24 horas neonatos en fototerapia ictericia tardía anemia piel clara ambiente poco iluminado y prematuros en estos casos hay que tener cuidado con el índice de Kramer por ejemplo aquí está el índice de Kramer dice si tiene hasta la cabeza tiene una bilimumina de 5 si tiene hasta el ombligo una bilimumina de 10 si tiene hasta las rodillas de 15 y si tiene hasta las tobillas ya está llegando a 20 y cuando tiene los pies es mayor de 20 estas son las guías clínicas en la que la guía de la Academia Americana de Pediatría en la cual me dice el tiempo de vida en horas y el nivel de bilimumina dependiendo de eso me va a decir si entra fototerapia o no este es para exanguíneo transfusión cuando estamos ante la ictericia yo tengo que comenzar a definir como ve esta gordita tampoco no sabe hacia donde ver no sabe que camino seguir esta bebé si es una ictericia fisiológica o es una ictericia patológica o la ictericia fisiológica tiene que ser una hipoamiligumina indirecta o la patológica una directa la ictericia fisiológica tiene una característica que se va a presentar más allá del segundo día de nacido tanto en atérmino como en prematuro pero el pico que se va a dar en el atérmino generalmente está entre el tercer y cuarto día a diferencia del prematuro que su mayor pico es entre el día 6 entre el día 5 y 6 cuando definimos ictericia patológica es aquella ictericia que se presenta en las primeras 24 horas de nacido cuando la ictericia dura más de 7 días en el atérmino o más de 14 días en el prematuro cuando la bilibuina acérica aumenta más de 5 miligramos por decilitro por día o cuando el aumento es mayor a 0.5 miligramos decilitro hora cuando la bilibuina total es mayor de 2 miligramos por decilitro o cuando el 20% de la bilibuina total es bilibuina directa bilibuina total mayor de 15 en el atérmino estamos hablando de un cuadro de ictericia patológica ¿cuáles son los exámenes que debemos solicitar el recién nacido grupo sanguíneo y grupo IVH de la mamá y del bebé para descartar alguna incompatibilidad grupo factor bilibuina acéricas y fracciones hematocrito o hemoglobina recuento de reticulocitos prueba de CUMS directa que se hace el recién nacido y frotis sanguíneo esos son los factores de riesgo de hipaviribuina la enfermedad hemolítica por incompatibilidad de grupo se va a presentar en el 20% gestantes como requisito indispensable es que la mamá sea del grupo O y el recién nacido sea del grupo A o tal vez B un quinto de los pacientes con incompatibilidad va a ser hiperbibuina o sea que hace un 5 a 10% característica que se presenta en las primeras 24 horas al examen físico generalmente es leve y el examen físico es normal puede presentar palidez hepatosplenomegalia o hacer un hidro solo puede ser desde leve hasta muy severa que es lo que yo tengo que pedir tengo que pedir CUMS directo para ver si estos glóbulos rojos han sido sensibilizados CUMS directo positivo en sangre de cordón tiene una alta sensibilidad a mayor CUMS directo mayor probabilidad de exsanguíneo transfusión CUMS indirecto confirma sensibilización en la madre ya que el CUMS indirecto mide anticuerpos circulantes en sangre materna aumenta sensibilidad disminuye especificidad la bilirubina sérica se va a dar el incremento por la destrucción de los glóbulos rojos otro cuadro clínico es la incompatibilidad RH de los cuales un requisito es que la mamá sea RH negativo y el bebé sea RH positivo hay otros grupos de antígenos pero el más frecuente en neonatología es incompatibilidad del sistema RH grupo D mayúscula que es lo que pasa el bebé va a tener hemólisis va a estar en anemia va a aumentar la bilirubina no conjugada o sea la indirecta eritropoyesis compensatoria y va a haber una gravedad variable cuando tengo que sospechar de hemólisis si la ictericia que aparece es antes de las 24 horas de nacido si la prueba de CUMS directa es positiva si el hematocrito o hemoglobina está en descenso si hay un aumento de recuento de reticulocitos si hay signos de hemólisis en el frótis de sangre periférica si la velocidad de aumento es mayor de 0.2 miligramos por decilitro por hora en todos ellos tengo que sospechar de hemólisis otro tema importante es definir ictericia secundaria a la leche materna el componente de la leche materna en sí versus ictericia asociada a la lactancia materna ¿cuál es la causa de la ictericia secundaria a la leche materna? no sabemos exactamente se dice que algún componente de la leche inhibe el metabolismo normal de la bilibobina un componente derivado de estrógeno generalmente esta se inicia a partir de la segunda semana de nacido alcanzando unos niveles máximos a los 15 días de vida y se normaliza entre la segunda tercera semana antes se decía si estoy sospechando de esto que es un diagnóstico de exclusión suspendo la leche por 24 a 48 horas y esta va a desaparecer pero ya se dice según esta literatura ya desde el año 2010 de la academia de lactancia materna que si come bien y gana peso no hay que suspender la leche materna ¿cuál es la ictericia asociada a la lactancia materna? primero es una ictericia más precoz en la primera semana es un estado de hipoalimentación el bebé baja entre un 10 a un 18 por ciento de peso ¿ya? generalmente corten 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 esta diapositiva que nos refleja la ictericia asociada a la lactancia materna por inanición se va a presentar entre un 10 a un 18 por ciento de los recién nacidos con lactancia materna exclusiva en Estados Unidos y se produce porque hay un déficit una baja de peso más del 10 por ciento la baja de peso normal y tolerable en el recién nacido viene de ser de un 7 a un 10 por ciento se da en la primera semana de nacido el cuadro clínico es característico hijo de madre primípara o de madre adolescente que no sabe dar de lactar que el bebé toma cada rato ¿por qué? porque no se llena no toma bien la leche la mamá le cambia dos veces al día el pañal no hace buena cantidad de deposiciones no tiene una buena cantidad de orina si comienza a bajar de peso estos casos están asociados a la lactancia materna ejemplo tenemos el caso de hipoalimentación baja de peso si hay una hipoalimentación hay un vetrazo para eliminar meconio el meconio que es lo que tiene también tiene pigmentos biliares si hay un vetrazo ¿qué es lo que sucede? aumenta la absorción intestinal de bilio y bovina si aumenta la absorción intestinal de bilio y bovina aumenta el pool de bilio y bovina y el niño tiene aumentada la probabilidad de ser nictericia ¿cómo es que yo debo abordar la hiperbilio y bovina? tengo tres pilares vigilancia seguimiento y tratamiento es lo que me dice en la academia americana de pediatría desde el año 2009 tengo que reconocer mis factores de riesgo tengo que ver cuál es mi nivel de bilio y bovina sérica total edad postnatal vigilancia tengo que monitorizar y cuantificar el grado de ictericia saber cuáles son los factores de riesgo de este recién nacido y predecir el desarrollo de hiperbilibuinemia significativa ¿cuál es la recomendación? controlar aparición de ictericia en el recién nacido determinar bilibuinas totales en el recién nacido ectérico mayor de 24 horas determinar bilibuinas totales antes del alta interpretar los niveles de bilibuina total identificar factores de riesgo de hiperbilibuinemia significativa la academia americana de pediatría hizo una determinación antes de que se vaya de alta este paciente le determino la bilibuina cosa que es una pesquisa neonatal obligatoria o inmediatamente al alta el objetivo es identificar niveles de bilibuina en el nomograma que estén por encima del percentil 75 o sea mayor riesgo de hiperbilibuinemia significativa y de necesitar tratamiento curvas de percentiles según las horas de vida recién nacidos y el percentil es más de 75 y más del 95% probabilidad de tratar acá están lo que son los percentiles y en los que me dice si es de bajo riesgo o sea menos del percentil 40 según la edad de nóngaras y el nivel de bilibuina no hace nada ¿no? si está entre el 75 y el 90 un momento un momento un momento ¿ya? entonces ¿qué es lo que sucede? acá le vamos a tomar al alta a las 48 horas que sale al alta más o menos a las 48 horas le vamos a tomar unos controles voy a asociar la edad de nóngaras con un nivel de bilibuina según esos niveles lo pongo hago una correlación y veo si está menos del percentil 40 es una zona de bajo riesgo si está entre 40 y el 75 riesgo intermedio bajo 75-90 riesgo intermedio alto y mayor de 95% un riesgo alto ¿qué factores de riesgo tenemos? que al alta tenga un control de bilibuina sérica o transcutánea en un nivel de alto riesgo o de alto riesgo intermedio baja edad gestacional lactancia materna exclusiva ictericia que se observa en las primeras 24 horas anemia hemolítica iso inmune un hermano con antecedente ictericia cefalomatoma o vasasiática y cuáles son los factores que aumentan la neurotoxicidad o sea mayor daño por bilibuina anemia hemolítica iso inmune deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa asfixiado sepsis acidosis albúmina luego se hace el seguimiento post alta la evaluación va a depender de estos factores cuántas horas de vida tiene tiene factores de riesgo tiene qué edad gestacional tiene o cómo está el nomograma acá ya vamos a ir viendo según los riesgos voy analizando y voy diciendo a este bebé lo voy a ver a las 24 horas de alta o lo voy a ver a las 48 o a 72 horas cuál es el objetivo principal del tratamiento es evitar el daño neurológico la neurotoxicidad la disfunción neurológica aguda que tiene como consecuencia tardía el kernícterus el daño de los rambios basales tenemos como tratamiento específico la fototerapia o luminoterapia el tratamiento farmacológico conocido como tratamiento coadjuvante o el recambio sanguíneo conoce como la de sanguíneo transfusión acá lo mismo yo relaciono el nivel este es para mayores de 35 semanas he estado en la academia americana de pediatría relaciono edad en horas asociado a niveles cénicos de bilio y bovina dependiendo de esto y dependiendo de los riesgos en que yo le enfoque al bebé me va a decir si es que necesita fototerapia o no ¿ya? eso es como cambia la luz y la composición de la bilio y bovina transformándola en fotovilio y bovina y en lumio y bovina ¿cuáles son los factores que afectan sobre la dosis de luz administrada? el tipo de luz es muy importante y radiancia la intensidad de la luz la distancia entre la luz y el bebé y si hay cuanto de superficie expuesta por ejemplo tenemos tubos fluorescentes tenemos lámparas halógenas la manta de fibra óptica esto lo usamos para fototerapia intensiva o sea abajo manta arriba luz por ejemplo acá vemos la fototerapia convencional con solamente una luz LED y acá la fototerapia intensiva un niño que de repente tiene mayores niveles de bilio y bovina para las horas de vida usamos una manta óptica usamos dos lo que llaman ellos conocidas como las lámparas no o sialíticas efectos secundarios de la fototerapia el aumento del número de posiciones elitema distensión abdominal deshidratación síndrome bebé bronceado que se da en aquellos efectos secundarios de la fototerapia que aumenta el número de posiciones que haya mayor probabilidad de eritema distensión abdominal y deshidratación o síndrome del bebé bronceado cuando hay un cuadro de una intericia colestásica cuando se suspende la fototerapia no está estandarizado se recomienda el juicio clínico si la bilio bovina bajó de 4 a 5 miligramos por decilitro sería suspenderle si la bilio bovina es menor de 13 o menor de 14 suspenderle el factor de riesgo es la neurotoxicidad decidir en qué momento me voy a sanguíneo de foto el manejo de la lactancia y de la ictericia una de las cosas importantes es iniciar de manera más precoz la lactancia materna fomentar la lactancia exclusiva optimizar el manejo de la lactancia desde el inicio con las diferentes técnicas educación sobre las señales tempranas de hambre identificación de madres y bebés en riesgo alimento previo a la lactancia si yo le doy algún alimento previo a la lactancia como suplementos con agua solución glucosada fórmula retrasaba la lactancia y la producción láctea inanición más hiperbioginemia exagerada qué opciones tenemos si no tengo leche materna extraída banco de leche si no hay banco de leche fórmula una ingesta adecuada me disminuye lo que es la pérdida de peso en más del 10% hay una producción o transferencia insuficiente y un riesgo de deshidratación para la fototerapia y la lactancia ahí puede haber una interrupción temporal de la lactancia para la alimentación de reemplazo la interrupción de la fototerapia es hasta 30 minutos la lactancia no altera la efectividad de esta demora de 30 minutos cuáles son las complicaciones que nosotros tenemos que evitar la toxicidad aguda como encefalopatía hiperbilibubínica toxicidad crónica como el kernicterus rcp neonatal esto es una de las partes más importantes también es enfocar al recién nacido me gusta mucho lo que es el rcp de la academia americana de pediatría del 2010 como que es más orientado hacia lo que ya tenemos vamos a hacer un repaso de los rcp del 2015 y lo del rcp del 2010 nosotros tenemos una evaluación inicial la evaluación inicial consta de tres preguntas el bebé es a término o no el bebé respira o llora el bebé tiene buen tono muscular si estas respuestas son afirmativas pasa a los cuidados de rutina le doy calor limpio la vía aérea si es necesario seco evaluación continua pero que pasa si estas respuestas son negativas es prematuro no respira no llora no tiene buen tono muscular que es lo que tengo que hacer pasos iniciales que constan en dar calor limpio la vía aérea si es necesario tengo que secar al bebé y tengo que estimular al bebé a respirar acá me voy a enfrentar a lo que es apnea primaria y secundaria durante este momento que yo recibo al bebé con mis mantas precalentadas que han estado ya calientes para que el bebé no pierda calor por el fenómeno de conducción voy a recibir al bebé y lo primero que voy a hacer va a ser secar si el bebé no respira tengo que estimular froto cabeza froto espalda para iniciar la respiración si el bebé sale con la estimulación significa que solamente hemos estado ante un apnea primaria si no sale que estamos frente a un apnea secundaria como se hace se frota la espalda rápido o se dan tingotes en la planta de los pies a los 30 segundos tengo que hacer una segunda evaluación ver como está la frecuencia cardíaca respira o no si la frecuencia cardíaca es menor de 100 o está jadeante o está en ámbito o sea no es una respiración eficaz sigo con el RCP la frecuencia cardíaca tengo dos modos de ascultar con mi estetoscopio en el área precordial cuento uno dos tres cuatro cinco seis durante seis segundos cuento por ejemplo pongo acá y tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tengo ocho latidos en seis segundos esto lo multiplico por diez y digo tiene una frecuencia de ochenta por minuto la otra forma es agarrando la base del cordón umbilical hasta que uno siente que disminuye hasta sentir a la palpación los latidos del cordón umbilical igual durante seis segundos multiplicado por diez estamos haciendo el RCP el dos mil diez luego vamos a pasar al RCP el dos mil quince posteriormente si la frecuencia cardíaca es menor de cien o está en apnea o no respira inicio ventilación a presión positiva para eso tienen que tener una boom una tiene una más una bolsa de resucitación ahí ya tengo que a este bebé tengo que estar monitorizando con un pulso oxímetro en la mano derecha saturación productal de oxígeno y aquí están los niveles objetivos de saturación productal al minuto este bebé tiene que saturar entre 60 a 65% a los dos minutos 65 a 70 a los tres entre 70 a 75 a los cuatro 75 a 80 a los 5 80 85 a los 10 85 95% no esperen que el bebé comience a saturar 100% desde el primer minuto ¿qué pasa si la frecuencia cardíaca sigue menor de 100? antes que eso cuando yo voy a bolsear tiene que la mascarilla tiene que cubrir la zona del mentón y la zona de la nariz de esta forma no tiene que cubrir de manera parcial la boca ni tampoco los ojos tienen que ser así y yo comienzo con mi ventilo 2 3 ventilo 2 3 ventilo 2 3 ventilo 2 3 las compresiones son muy suaves las que se tienen que las diré el apretable la bolsa de resistencia es muy suave viendo que la frecuencia acaba de aumentar y que el tórax expande que pasa si la frecuencia que habría que sigue menos de 100 yo me tengo que preguntar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien adopto medidas correctivas mister sopa que es lo que dice mister sopa m de mascarilla tengo que nuevamente colocar la mascarilla en una posición adecuada en la cara primero en el mentón luego en la boca r de reposicionar la cabeza ligera hiperextensión coloco algo en los hombrinos un rodillo de hasta 2 centímetros para la posición del fateo que el lóbulo de la oreja esté en una misma línea con el eje del hombro ese de succionar la vía aérea o de apertura de la boca haciendo un sello con la piel para que la boca permanezca abierta mientras se da ventilación a presión positiva presión de repente requiere una presión más enérgica para poder ampliar ese tórax o una vía aérea alternativa ¿cuál es esta vía aérea alternativa? por ejemplo intubación endotraqueada si yo digo que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y tengo una frecuencia cardíaca menor de 60 tengo que considerar ya la intubación y las compresiones cardíacas las compresiones cardíacas que yo voy a hacer es tengo dos opciones la de los dos pulgares agarro mi bebé acá que está la cabeza que están los pies en el teóxio inferior del tórax línea intermamaria hago en esta posición uno y dos y tres y ventilo uno y dos y tres otra persona ventila o sea por cada tres compresiones una ventilación para que al final en un minuto tenga 90 compresiones y un promedio de 30 respiraciones la otra forma es con la técnica de los dos dedos uno y dos y tres ventilo uno y dos y tres ventilo cual es mejor la de los dos pulgares o la de los dos dedos es la de los dos pulgares alcanzo un mejor pico sistólico y mejor flujo coronario que pasa si la frecuencia cambiaca sigue menos de 60 tengo que colocar la adrenalina endovenosa dilución uno en diez mil la ampolla de adrenalina viene uno en mil o sea para preparar esta dilución coloco un mililitro de adrenalina más nueve cc de suero fisiológico con esto yo tengo mi dilución uno en mil y cuál es la dosis de adrenalina adrenalina endovenosa va de cero punto 0.01 miligramos a 0.03 miligramos por kilo de peso lo que es igual a 0.1 mililitro a 0.3 mililitros por kilo de peso esto se puede repetir cada tres a cada cinco minutos pero que pasa si yo no tengo una vía endovenosa en este caso la vía endovenosa es vía endovenosa que se coloca mediante un catéter mediante un catéter umbilical este es el ombligo tengo una vena paredes las delgadas y dos arterias paredes gruesas por intermedio de la vena coloco un catéter umbilical o una sonda de alimentación número 5 French cuánto tengo que introducir solo 5 centímetros ese va a ser el acceso por donde se va a pasar la adrenalina si no tengo tengo que intubar al bebé y por vía endotraqueal la dosis de adrenalina es 0.05 miligramos por kilo o 0.1 miligramos por kilo lo que es igual a 0.5 mililitros o un corte, corte, corte muy muy desordenado ya la dosis de adrenalina endotraqueal por tubo endotraqueal es 0.05 miligramos por kilo o 0.1 miligramos por kilo lo que es igual a 0.5 mililitros o un mililitro por kilo endotraqueal no tiene una adecuada efectividad pero es la única vía que nos queda ¿cuáles son las diferencias? ¿y qué pasa? si no responde a pesar de eso tengo que considerar otras cosas hipovolemia neumotora en el caso de hipovolemia estaríamos hablando ejemplo hijo de madre con una de desprendimiento prematura de placenta placenta previa un sangrado importante paso un bolo de cloruro de sodio de 10 mililitros por kilo en 5 a 10 minutos un tema importante era ¿cómo hacía el RCP en los niños con líquido amniótico meconial? en el 2010 se decía todo niño que nace con líquido amniótico meconial tengo que decir si es un chico con si es un niño que tiene es un niño vigoroso o no vigoroso al vigoroso se le decía al que tenía frecuencia cardíaca mayor de 100 por minuto buen tono muscular respiraba o lloraba en ese caso no se le hacía nada más si no era un no vigoroso en el 2010 frecuencia cardíaca menos de 100 tono muscular alterado no lloraba o respiración jadeante se le intubo con el laryngoscopio intubaba se colocaba el tubo endotraqueal en la tráquea se aspiraba y posteriormente se seguía con el diabetes esto cambió en el año 2015 niño que nace con líquido amniótico meconial tiene la misma consideración que un no meconial se hace el mismo RCP miren por ejemplo acá está la laringe acá está la tráquea diré el tubo endotraqueal llega hasta esta zona 0.5 a un centímetro por encima de la carina y el meconio donde estaba en esta zona en las vías aéreas terminales ustedes creen que aspirando yo podría llegar acá no yo máximo llego acá y eso no era lo más importante por eso que igual la eficacia no era muy adecuada con esa aspiración por eso de ahora en adelante se prefiere no aspirar hacer las mismas maniobras que cualquier otro chiquito otra de las cosas es el clampeo tardío de cordón va a generar una mejor estabilidad hemodinámica va a mejorar depósitos de hierro menor número de transfusiones generalmente más de 30 segundos a un minuto evaluar la temperatura en el vecino nacido me indica un indicador de calidad un factor de pronóstico de resultados en el chico que recibe el VCP generalmente la temperatura tiene que estar entre 36.5 y 37.5 grados el otro cambio que ha habido en el VCP es en el año 2010 decíamos que la manera de monitorizar la frecuencia que habría caer era ascultando el área precordial y palpando la base del cordón ahora en el 2015 se usa un electrocabriograma con tres derivaciones y un monitor multiparámetros y ahí se ve la frecuencia cabriaca exacta ya que muchas veces no era fiable el valor que se daba la secuencia de manejo de líquidos y glucosa es un tema muy importante ¿cómo yo voy a manejar líquidos y glucosa? nosotros tenemos que una glucosa menor de 47 miligramos por decilitro nos tiene que poner en alerta los niveles de glicemia en las primeras 48 horas de nacidos tiene que ser más de 45 miligramos por decilitro pasadas las 48 horas el nivel de glicemia adecuado es 60 miligramos por decilitro no es lo mismo entonces si al nacer tengo una glucosa menos de 47 con riesgo de hipoglicemia no se alimenta o no debe alimentarse tengo que hacer un manejo de líquidos y glucosa tengo que medir la glicemia con un glucómetro en el laboratorio tengo que pensar en el recién nacido si el diagnóstico presuntivo de hipoglicemia es sintomática en la secuencia neurológica si no puede alimentarse o puede alimentarse y puede alimentarse tiene una glucosa menos de 32 le doy dextrosal 10 infusión a 3 mililitros por kilo por hora sin electrolitos y lo mido la glucosa en 30 minutos si la glucosa está entre 32 y 46 alimento con volúmenes controlados 8 mililitros por kilo cada 2 horas mido la glucosa después de 1 hora si la glucosa es más de 47 alimento a demanda mido la glicemia antes de la próxima alimentación generalmente cuando decimos a demanda es 10 mililitros por kilo de leche de leche cada 3 horas si pesa 3 kilos 30 mililitros cada 3 horas si no tolera la alimentación le doy dextrosa al 10% una infusión de 3 mililitros por kilo por hora historia clara la historia clínica calculo sus necesidades de electrolitos mido de electrolitos cada 12 a 24 horas y establezco un diagnóstico presuntivo si sigue con una hipoglicemia menos de 47 continúo los pasos sugeridos para aumentar aportes de glicemia mido la glucosa cada 30 minutos después de cada cambio endovenoso o una hora después de alimentar preparan hasta glicemia mayor de 47 si no tiene hipoglicemia está más de 47 cada 4 cada 6 horas esa es la secuencia más o menos detallada pero que pasa si un bebé tiene una hipoglicemia sintomática convulsiones o no se le da dextrosa al 10% 2cc por kilo si pesa 3 3 por 2 6cc está en bolo y posteriormente se le coloca el endovenoso tal como dice la secuencia les estoy dejando todas las secuencias para que ustedes sigan son pasos muy detallados en el caso de la secuencia quirúrgica tenemos que evaluar que pacientes van a requerir un manejo quirúrgico ejemplo pacientes con defectos de la pared abdominal anterior pacientes con vómitos o dificultad para deglutir pacientes con distensión abdominal eliminación tardía del meconio o ano imperforado si tiene alguna de estas entra la secuencia quirúrgica que es lo que tengo que hacer monitorización cardio-respiratoria y pulso-ximetría continúo con los pasos centrales si hay un defecto en la pared anterior abdominal ejemplo gastrosquisis o onfalocele diferencia entre gastrosquisis y onfalocele gastrosquisis la salida es lateral del cordón umbilical de las asas intestinales no cubiertas por peritoneo a diferencia del onfalocele que es salida de las asas intestinales a través del cordón umbilical cubiertas por peritoneo si tengo un defecto en la pared abdominal anterior tengo que utilizar guantes estériles libres de látex evito ventilar con máscara tengo que minimizar la manipulación del área afectada tengo que aplicar una cobertura protectora y colocar una sonda de doble lumen para aspiración continua suave o sonda nasogástrica para aspiración intermitente si no hay un defecto en la pared abdominal coloco la sonda nasogástrica y si no pasa la sonda nasogástrica tengo que colocar una sonda de doble lumen esto trabajando con enfermería y elevo la cabecera de 30 grados sospechando una 3 esófago si pasa la sonda nasogástrica le doy una aspiración intermitente tengo que hacer tengo que hacer una historia dirigida y examen físico una radiografía de abdomen y torres una bioquímica sanguínea establezco un diagnóstico presuntivo y considero la interconsulta en el caso de una secuencia neurológica para pacientes neurológicos si tiene el tono normal si está con temblores si está con convulsiones entra esta secuencia neurológica ¿qué es lo que tengo que hacer? si está convulsionando si está con temblores tiene un tono normal tengo que controlar la vía aérea y la respiración tengo que darle oxígeno si es necesario tengo que medir la glucosa inicio un monitoreo continuo de saturación de oxígeno y monitorización cardiorespiratoria si no presenta convulsiones y tiene un tono anormal si presenta temblores tengo que ver cuánto tiene glucosa más de 47 o menos de 47 si presenta convulsiones tengo que ver cómo está su glucosa si la glucosa está bien y está convulsionando está bien pero convulsiona tengo que darle fenobarbital 20 miligramos por kilo por dosis ejemplo si pesa 3 kilos ¿cuánto le doy? 60 miligramos esto en 10 minutos es lento si ustedes le ponen el fenobarbital en bolo el paciente puede hacer una apnea respiratoria puede hacer un apnea si el paciente está convulsionando y tiene una glucosa menos de 47 tal vez es una hipoglicemia asintomática ¿qué le doy? dextroza al 10 2 mililitros por kilo y le inicio dextroza al 10 en infusión contina 4 mililitros por kilo por hora después hago una historia clínica adecuada examen físico hemograma glucosa electrolitos gases en sangre hemocultivos establezco un diagnóstico presuntivo y considero interconsulta si tiene una lesión cerebral perinatal en cefalopatía hipoxico isquémica un ACV o una hemogaje intracraniana hago una evaluación específica y considero anticonvulsivantes la infección del sistema nervioso central antibióticos antivirales anticonvulsivantes y considero una punción lumbar otros son síndrome de abstinencia malformación cerebral metabólico neuromuscular hago una evaluación y tratamiento específico espero que esto haya sido de su gran ayuda que sea de gran ayuda les dejo las diapositivas tienen todos los comentarios cualquier duda que ustedes tengan tienen acá mi correo ángel guión bajo cuatro tres ocho aboga hotmail punto com saludos para servirle para servirle